Hola, hola, ¿cómo están? Y estamos aquí de fiesta en la Comuna 12, Viviendo el Arte y la Cultura, y en esta oportunidad tenemos la gran, gran fortuna de ver este grupo maravilloso de danza de salón, y tenemos por aquí a la profesora Angélica que nos va a contar de qué se trata este grupo. Bienvenida, profe. Muchísimas gracias, bueno, muy buenos días para todos. Este grupo es un hermoso grupo de adultos mayores, conformado obviamente como por 20 personas, el día de hoy nos acompaña este grupo. Nos dedicamos en todo el proceso a aprender diferentes ritmos, desde los bailes de salón, tropicales, modernos, realmente la energía de ellos y de los adultos mayores me irradió todo el curso, y bueno, hoy traemos una pequeña muestra del hecho, de lo que hicimos. Profe, muchas gracias a todos ustedes, y recordemos que esto es gracias a presupuesto participativo y que hace parte del programa de planeación para el desarrollo local de Medellín. Bueno, yo creo que ya están listos, y sin más preámbulos, un aplauso y a disfrutar de este escenario, un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Muy bien, venga, profe, le recibo por aquí. Gracias. 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 Felicitaciones. Me encanta que estén haciendo parte de este proyecto maravilloso de presupuesto participativo y quiero escuchar la experiencia de parte de alguno de ustedes. ¿Cómo me le fue en los talleres? ¿Por qué decidió estar aquí en danza? A ver, ¿quién nos cuenta un poquito? Bienvenido, caballero. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Fran. Bienvenido, Fran. Cuéntenos cómo se enteró de estos talleres, por qué decidió danzas de salón y no otras danzas. Pues, a mí me gusta la danza, me gusta mucho lo que es el baile. Me di cuenta de que presupuesto participativo había por el lado de cultura, en la mesa de cultura, había sacado estos espacios de baile de salón. Maravilloso, baile de salón. Y ustedes que nos están viendo desde sus casas, teatro, música, manualidad, mejor dicho, para todos, para todas las edades, para todos los gustos, aquí estamos, desde la Secretaría de Cultura, porque aquí en Medellín, la cultura nos mueve. ¿Qué tal si nos despedimos todos? Chao, chao, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Para mejor, Angélica.